En el sábado, clase de 63, lo que no me has fallado Y muy bueno para las cuentas, todo porque me libera Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad Pongalo en la lista negra, para que se pase de verdad ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico! ¡Eso es rico!